¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo tres motivos para atorarte Tengo tres motivos para quererte Tengo tres motivos para atorarte Uno son tus ojos Dos tu labio rojo Tres tu noble corazón Tengo un cautivado Uno son tus ojos Dos tu labio rojo Tres tu noble corazón Tengo un cautivado Por la tarde que paré El Señor le cumplirá Dorme en tu lugar Lleno de felicidad Tengo solo Solo a ti Solo quiero ¡Fabular! ¡Fabular! A la tarde que paré El Señor le cumplirá Dorme en tu lugar Lleno de felicidad Tengo todo Para mí, solo quiero, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, solo quiero, para mí, para mí, para mí. Para mí, solo quiero, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, solo quiero, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, solo quiero, para mí, para mí.